A pesar de tratarse de un ejercicio legislativo que homologa la competencia federal a lo estatal, la Ley de Educación Superior aprobada por el Congreso del Estado debió transitar por un periodo mayor de consulta hasta lograr el consenso público para mejorar los procesos educativos. Expertos en educación advierten que la Ley General de Educación pone en riesgo la autonomía de las universidades públicas en el Estado. Analistas en política refieren también que la propuesta de impulsar una reforma a la Ley Orgánica de la UAS por parte del Congreso va mucho más allá de pelear por el control político de la universidad, pues lo que en verdad está en juego es el control político de Sinaloa. En este sentido señalan que la nueva Ley de Educación Superior en el Estado tiene dedicatoria y va para Héctor Melesio Cuen Ojeda y el Partido Sinaloense. Carla Beltrán, Meganoticias.